No eres The Flash De este crossover de Armageddon Y la verdad es que me ha gustado bastante He estado esperando este episodio Por casi una semana Desde que vimos que diablos estaba ocurriendo Sobre todo Barry utilizando Básicamente Barry siendo Reverse Flash Y A.O. Barthorn siendo Flash Y se explica en el mismo episodio Como un Reverse Flashpoint Es la palabra que utilizan para describirlo Y honestamente Esto es algo que me encanta Porque he visto muchos comentarios Tanto en Twitter como en los comentarios de los videos En todas partes he visto que dicen Esto fue lo que Flashpoint debió ser ¿Recuerdan Flashpoint al principio de la tercera temporada? Que duró un episodio más o menos Y luego al segundo episodio Vimos como que las consecuencias de este Flashpoint Pero ¿Se imaginan lo genial que hubiera sido? Que la tercera temporada Realmente empezara Con Barry no dándose cuenta De lo que había cambiado Con Barry no dándose cuenta De que él estaba viviendo En una realidad alterna Tal y como estaba ocurriendo En este crossover Y que en los episodios Como van siguiendo Barry se va dando cuenta De que algo no está bien Y al final se entera De que todo fue culpa de él mismo No tanto culpa de Reverse Flash O sea Si realmente hubieran tratado Flashpoint De la forma que están tratando Armageddon Creo que hubiera sido como mil veces mejor En la tercera temporada Y las consecuencias de Savitar Siendo la consecuencia de Flashpoint También hubiera sido con madre Sin embargo El hubiera no existe Y hay que decirlo Al menos están redimiendo un poco Con este crossover de Armageddon Pero bueno Dejando las comparaciones de lado Como dije Y Overthond Llamó a esto Reverse Flashpoint Y se trató de dar una explicación De que fue lo que ocurrió Que es lo que causa Armageddon En el futuro Y es que Tal y como yo había dicho Desde los primeros episodios Alguien estaba jodiendo Con la idea temporal Creo que era bastante obvio Que era Flash reverso Él fue el que causó Todo el pedo en Star Labs El que hizo que Star Labs Cerrara El que mató a Joe Él básicamente fue Y mató a Joe Y al parecer También fue al pasado Y mató a Barry de niño Esto es algo que de verdad Me hubiera gustado El hecho de Hey Ver a Reverse Flash Regresando al pasado Y matando a Barry de niño Porque Esto es algo que Técnicamente hizo A Reverse Flash Viajar al pasado Para matar al Pequeño Barry Y de hecho lo vimos En la primera temporada Pero obviamente El Barry del futuro Fue el que lo detuvo Se imaginan quizás Que en el próximo episodio Reverse Flash haga eso Que en el próximo episodio Veamos a Reverse Flash Viajando al pasado Tratar de matar a Barry Una vez más de niño Y luego Este Barry actual Ya con las botas doradas Viaje al pasado Y trate de tenerlo Y veamos la escena De Barry de niño Pero ahora vista Obviamente desde la perspectiva Del Flash actual No del Barry infantil No sé O sea Sería genial Honestamente Que el crossover De Armageddon Termine con esa escena Porque No sé Siento que sería Un final bastante bueno Para Reverse Flash Yo lo llevo diciendo Ya un buen rato No sé si haya gente Que concuerde conmigo Simplemente haya gente Que simplemente no quiere Aceptar esto Pero estoy seguro Que esta va a ser De las últimas veces Que vamos a ver A Flash Reverso Porque todo parece indicar Y de acuerdo a la sinopsis Que nos están dando Esta va a ser La batalla definitiva De Barry contra Thawne De Flash contra Reverse Flash Así que No sé Me hubiera gustado Y a pesar de que Algunas cosas Realmente no tuvieron sentido Para mí Sobre todo El cómo superpusieron Las líneas temporales En todo este crossover De Armageddon Y en las cosas Que hizo Flash Reverso en el pasado Algo que me encantó Fue precisamente eso Mostrar a Flash Reverso Como lo que realmente es Que es un pinche tramposo Porque eso es lo que es Al final de la temporada anterior Thawne se dio cuenta De que no era más rápido Que Barry Así que lo único Que se le ocurrió hacer Es hacer trampa Lo único que hizo Fue viajar al pasado Joder La vida de Barry Y robarse La vida de Barry Como él dijo Me aseguré Me aseguré De que la Speed Force Me eligiera a mí Y no a ti Y eso es algo Que Thawne haría Sin duda En los cómics Eso es algo Esa es la esencia De Flash Reverso El simplemente Joder La vida de Barry Y el querer Robarse la vida de Barry Por envidia Por odio Por celos Por todo Y al final de cuentas Lo logró Este creo que es El más Reverse Flash Que hemos visto En toda la serie Hasta la fecha Y la verdad Es que me encantó No pude pedir algo mejor Quizás pude haber pedido Una mejor batalla Entre ellos dos Porque siento que realmente No hubo una confrontación Como tal Tuvimos Tres escenas Creo yo De confrontación Entre Flash y Reverse Flash La primera es cuando Estaban en la ceremonia Cuando estaban Todos Reunidos Y hubo como que Una mini batalla Pero eso fue más El Team Flash En contra de Flash Reverso En contra de Barry Pero Fuera de eso Solamente estuvo La última carrera final Digamos Donde Barry Estaba tratando De arreglar todo Sin embargo Realmente me hubiera gustado Ver una batalla Un poco más interesante Entre ellos dos Por cierto Barry causa Armageddon Al tratar de deshacer Este Reverse Flashpoint Al parecer De ese futuro Es de donde viene El mismo Despero Sin embargo Pues a final de cuentas Ya no lo termina Ya no termina Destruyendo el mundo Porque el poder De las erecciones Es más Perdón El poder del amor Es más fuerte Si a eso me refiero Sin embargo Ya hablé mucho Sobre lo que me gustó Del episodio Que fue Barry Thorn Pero hubo otras cosas Interesantes Por así decirlo Ryan Choi Me cayó bien Ryan Choi Estuvo estrenando traje Que técnicamente Solamente el mismo Traje de Flash Pero con otro color No me había dado cuenta De eso Pero hasta que lo vimos De cerca Básicamente es el traje De Flash Exactamente la misma Máscara y todo Pero con otro color No sé si esto significa Que quizás Ryan Choi Vaya a salir en Legends Ahora con este traje Honestamente no sé Que se vaya a significar esto Hubo una subtrama De Chester con Allegra Que a nadie le importaba Honestamente Sobre todo Si estamos hablando Del futuro Porque no tiene sentido Que desarrollen todo eso Si al final Ese futuro iba a desaparecer Hubo una subtrama De Batwoman Batwoman salió En la serie de Flash Sin embargo Realmente no tuvo Nada que ver Tuvo una escena De acción Tuvo una escena De plática con Iris Y nada más O sea fue más un cameo Que nada Y al final de cuentas No hay muchas cosas Que se puedan sacar de ahí Al menos Si no ves la serie De Batwoman como yo Si ves la serie De Batwoman Probablemente dirás Oh ella se va a casar Con Sophie Oh van a tener una hija Oh mencionaron a Two-Face Mencionaron a dos caras A Harvey Dent Aparte Ella hizo una referencia A una velocista Que le llamó Lady in Red La dama en rojo Algunas personas Piensan que eso Es una referencia A Red Dead Yo no estoy Completamente seguro Podría ser una referencia Si en este universo A Red Dead Es mujer Pero no creo Que sea el caso Honestamente Así que No sé Hay muchas otras velocistas Quizás en esta línea temporal Jessie Quick Es malvada Trajectory También puede ser malvada O sea Hay muchas velocistas De rojo Así que no necesariamente Tuvo que haber sido Red Dead Pero bueno Supongo que si quieren pensar eso No hay ningún problema Y por último Tuvimos a Frost y Caitlyn Que una vez más Siento que no están haciendo nada Realmente pienso Que tanto Caitlyn Como Frost Están siendo muy Muy desaprovechadas En este crossover Solamente hubo esta Pequeña Subtrama Por así decirlo De que Frost Se está dando Con Chilblaine Y al parecer Ahora están Juntos Pero al final de cuentas Como digo Este es un futuro alterno No necesariamente Es el futuro Que vamos a ver Pero Obviamente se está dando Una referencia Que Frost va a estar Con Chilblaine En algún momento Pero el hecho de que Realmente No les dan algo que hacer No tienen una trama principal No tienen nada No sé Me da un poco Me sabe un poco mal Porque son personajes Que a mí me gustan Y el hecho de que No hagan nada En este crossover No sé Me hace sentir mal Honestamente Pero bueno Al final del episodio Barry logró Deshacer Todo Flashpoint Reverse Flashpoint Más bien Y ahora todo está Como debería estar Joe está vivo Star Labs Sigue abierto Y absolutamente Nada malo Está pasando Excepto por una cosa Que al final Reverse Flash Regresa a esta Línea temporal Y al parecer Va a joder A Barry En el último episodio Honestamente Estoy emocionado Por el último episodio Del crossover Porque estoy esperando Quizás una épica Batalla entre Flash Contra Reverse Flash Vamos a ver Las botas doradas De hecho En esa batalla Así que también Estoy emocionado Por eso Quiero saber Qué excusa dan Qué cosas dan Para las botas doradas Pero Fuera de eso El episodio Estuvo decente Estuvo bueno En cuanto a las cosas Que yo esperaba Pero el relleno De Alegra Y lo de Batwoman Me supo bastante Bastante mal Porque siento Que no aporta Absolutamente Nada a la trama Por cierto Se me olvidó Hablar de Demian Dark Demian Dark Sale en el episodio Pero bueno Chicos y chicas Esto ha sido todo Por la reseña Del episodio De ayer Déjenos saber En los comentarios Qué tal Están disfrutando El crossover Honestamente Pienso que con Cuatro episodios Esta temporada Ya es mucho mejor Que toda la temporada Siete sin duda Sobre todo Con el tema De Godspeed Y todo eso Realmente me gustaría Ver un poco más De Despero Porque siento Que no hemos visto Mucho de ese personaje Como villano O como antihéroe O lo que sea Que están manejando Con Despero Así que Muchas cosas Que terminar En la parte 5 Y obviamente Saben Que estaremos Haciendo reseña En este canal No prometo Que la reseña De la parte 5 Vaya a llegar El miércoles Porque el miércoles Voy a ir a ver Spider-Man No Way Home Así que quizás Vaya a llegar Hasta el jueves Voy a hacer todo lo posible Por subirla El mismo miércoles Pero bueno Espero les haya gustado El video No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Próximos videos Como siempre Les mando un gran saludo Un gran abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto